En otro tema, más de 45.000 estudiantes en la etapa inicial en la zona 8 iniciaron hoy las clases. La subsecretaria de Educación, Valentina Riva de Neira, señaló que en un total de 363 unidades educativas ofertan la enseñanza para los más pequeños. Los docentes ya mostraban a los menores lo que durante el año lectivo les enseñarán. Esto correspondiente a la etapa inicial que es más didáctica. Hoy arrancamos clases con 45.800 estudiantes a nivel de zona 8. Es decir, Guayaquil, San Borondón y Durán, en 373 instituciones educativas que ofertan este nivel. Padres y familias hacían comparaciones en el sistema educativo. En mis tiempos no había esto. Es muy, muy, muy gratificante y nosotros como padres estamos confiados en la tarea de los profesores. Todo mejor que el año pasado. Sí, igual, perfecto. Igual las aulas están acondicionadas. Están en perfectas condiciones para los niños. Lo didáctico de allá, lo que es los cuentos, lo que es acá la parte motriz, eso es importante para ellos. Ellos crecen sabiendo y eso es lo importante. La subsecretaria señaló que lo correspondiente a la zona 8 son quienes iniciaron clases. No es obligatoria, es electiva para los padres de familia. Sin embargo, iniciamos a potenciar todas las destrezas, todas las actitudes y aptitudes que tienen los estudiantes. La apertura del año lectivo de la etapa inicial se hizo de forma oficial en esta unidad educativa ubicada al norte de Guayaquil. Yelena Perlazatelera, Manoticias.